¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 293 del manga de Boku no Hero Academia. Y bueno, en este episodio la verdad es que tenemos momentos bastante épicos, entre ellos uno que por ahí ya se ha filtrado mucho, que es el nombre de héroe de Bakugo. Además de una increíble reacción por parte de los héroes y ahora parece que la esperanza de ganar se hace cada vez más grande. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el episodio 293 está titulado Una sociedad saturada de héroes. Y ahora sí comenzamos directamente con el episodio en el cual de inicio se nos muestra a un mirio recién regresado de la banca y también a su lado a Eril. La cual claramente es la causante de este épico regreso por parte de Mirio. Mientras tanto observamos a Deku preguntándose cómo demonios Mirio logró llegar ahí en ese momento clave para la batalla. Y se nos comenta que el equipo de Mount Lady contactó con él por lo que asistió lo más rápido posible a reforzar a sus compañeros. Además recuerda cómo permaneció inactivo por medio año y jamás pensó que su regreso sería en estas condiciones. Mientras tanto observamos un flashback donde se está comentando que al día siguiente será desarrollada esta operación a gran escala por parte de los héroes. Siendo esta la razón por la que Mirio desea ayudar a sus compañeros. Mientras tanto nos mencionan que Eri ha ido progresando poco a poco en la habilidad de controlar su quirk practicando con insectos y lagartos. Y así es se nos muestra cómo un lagarto es capaz de regenerar su cola. Obviamente que ya tenía esta habilidad pero al parecer Eri es capaz de recuperar miembros perdidos. Por lo que así es al parecer Mirko, Aizawa y Deku tienen muchas oportunidades por ahí. Y esto también explicaría la razón por la que Old Might estaba junto a Eri en dicho momento ya que siente que hay una oportunidad para que él sea curado. Pero bueno posterior a esto observamos cómo Mirio se disculpa con Eri ya que debe sentir que la está utilizando pero le pide que utilice su quirk en él. A lo que Eri responde que no necesita disculparse ya que esa es precisamente la razón por la que ha estado entrenando. Y bueno la verdad es que este es un momento muy genial por parte de Eri la diosa de este manga y al parecer está determinada a ayudar a todos los que pueda. Ahora como dije no me gustaría que tampoco Eri sea un recurso ilimitado por lo que una de las características que pueden implementar es que posiblemente tarde algún tiempo en recuperar su energía una vez que usa su quirk. Obviamente todo esto basándonos en su cuerno. Pero a pesar de todo bueno Eri comienza a controlar su quirk de mejor manera y las cosas podrían ponerse muy interesantes. Observamos cómo tras la llegada de Mirio él simplemente agradece a Eri por darle esta oportunidad. Pero también menciona que a pesar de que sí ha recuperado su poder esto no significa que pueda derrotar a los gnomus de un solo golpe. Por lo que al estar enfrentando a cuatro gnomus al mismo tiempo grita que si hay alguien que pueda ayudarlo. Es en ese momento donde observamos cómo Bakugo genera una estrategia a partir de generar explosiones consecutivas para así aumentar su poder y velocidad. Y de esta manera tener una oportunidad para enfrentar a un gnomus. Así es sabiendo que Bakugo se encuentra al borde de la muerte. Este se levanta para reforzar a Beshin diciendo que es la primera vez que siente esto. Estar al borde de la muerte. Y es en este momento donde se nos muestra una de las viñetas más espectaculares del manga. Ya que observamos cómo Mirio ataca a uno de los gnomus pero obviamente eran cuatro. Por lo que Bakugo ataca a otro, Ida al siguiente y por último Negire también alcanza a levantarse para atacar al cuarto. En primera instancia Ida se preocupa muchísimo por Bakugo ya que le dijo que no debería moverse con esa herida tan grave que tiene. Y también vemos cómo Mirio se preocupa por Negire, obviamente su compañera. A lo que esta responde que cómo Mirio se encuentra ahí todo está bien, todo está increíble. Y obviamente al parecer Negire también se motivó por la aparición de Mirio. Mientras tanto observamos cómo Beshin reacciona a la aparición de su discípulo diciendo que al parecer ha regresado del mundo de los muertos. Llamándolo Bakugo. Pero en ese momento observamos cómo Bakugo dice que ese solo es un nombre en espera ya que estaba aguardando revelar su verdadero nombre para él. Teniendo un flashback de cómo Beshin le mencionó que se supone que el nombre de héroe inspire esperanza. Por lo que la próxima vez que Bakugo regresara a la agencia de Beshin tendría que revelar su verdadero nombre. Y es en ese momento cuando Bakugo revela finalmente su nombre de héroe diciendo que es el dios de la explosiva destrucción. Dynamite. Así es, este es el nombre que elige Bakugo, la mayoría se sorprenden. Algunos dicen que es muy largo, el mismo Mirio le da risa a este nombre. Y la verdad es que no sé si realmente el nombre completo es como deba decirse. A mí me gusta más en concreto Dynamite que creo que será el que más usarán. Obviamente se hace referencia a la dinamita pero el Might de All Might. Sabemos lo importante que es generar un nombre a partir de un héroe ya establecido. El mismo caso de Kirishima al adoptar el nombre de Red Riot. En este caso Bakugo decide seguir los pasos de su gran héroe All Might. Y bueno la verdad es que a mí me parece un nombre bastante creativo y genial por lo que sí me gustó, debo reconocerlo. Aunque déjenme en los comentarios a ustedes que les pareció este nombre de Bakugo. Y si creen que ya se quedará para siempre el nombre de Dynamite. Pero bueno vemos como Mirio reacciona al nombre de Bakugo diciendo que es un nombre bastante divertido. A lo que Bakugo dice que no se supone que debería ser divertido. Pero Mirio menciona que sin la diversión y las risas para el balance del dolor. Él nunca podría esperar un futuro brillante. Diciendo que ese es su lema. Concluyendo con que tan pronto el jefe final sea apresado. Ellos deben limpiar ese desastre. Pero bueno aunque las cosas parecían ir saliendo relativamente bien. También faltaba un enemigo principal que al parecer nadie estaba poniéndole atención. Ya que sí claro todos van a reforzar a Best Jeans. Pero al pobre Shoto mientras lo estaban calcinando. Ya que vemos una emotiva escena de hermanos. Davi o Touya abrazando a Shoto. Pero obviamente con el objetivo de calcinarlo. Y destrozar a su propio hermano con este cálido abrazo. Además mientras todo este ocurre. Y Davi revela que no le importa incluso si él muere. También se burla de la cara de shock de su padre Endeavor. Ya que él no puede reaccionar ni hacer nada. Debido a que está completamente roto. Además también le menciona que tendrá que observar como su preciado hijo sucumbe ante sus propias llamas. Una vez más. Pero antes de que esta masacre pueda continuar. Vemos ahora sí la aparición de Deku. El cual no está dispuesto a abandonar a su querido compañero. Y a pesar de no poder mover ni los brazos ni las piernas. Aún puede hacer algo. Cosa que había comentado anteriormente. Y ahora copiando el estilo de Tsuyu. Decide utilizar la misma táctica con su látigo negro. Para así atacar con la lengua. Ya que sabemos que la lengua realmente es el músculo más fuerte del cuerpo. Así que bueno fue una buena opción por parte de Deku. Pero bueno a pesar de todo Davi contraataca a Deku y a Shoto al mismo tiempo. Aunque hay que admitir que gracias a esto Shoto puede liberarse. Mientras tanto observamos como Deku comienza a defender a Endeavor. Diciendo que el Endeavor que él conoció. Estaba haciendo un esfuerzo por cambiar y ser mejor. Por lo que Deku le grita en la cara. Tú no eres Endeavor. Tratando de hacer lo posible para que éste reaccione. Pero a pesar de todo Davi sigue mencionando. Que es imposible que él haga algo. Debido a que todos sus pecados deben tener consecuencias. Y que alguien debe cargar con la culpa de todo lo que se ha hecho. Debe existir la justicia. Mientras Davi suelta todo este discurso observamos algo terrible. Ya que al parecer el caos está a punto de liberarse. Ya que Machia empieza a romper los cables de Best Jeans. Mientras todos observan aterrados. Debido a que esta bestia está a punto de liberarse. Y si lo hace todo estará perdido. Pero gracias a las palabras de Deku. Endeavor alcanzó a reflexionar al respecto. Y a despertar de su letargo. Para así atacar con su máximo poder a Giganto Machia. Dando un golpe que es capaz de derribarlo. Y como sabemos a mayor tamaño. Mayor es el impacto de la caída. Mientras el mismo Machia comienza a decir. Que su fuerza se está acabando. Y es en ese entonces. Cuando Mirio comunica un mensaje. Del escuadrón de Mount Lady. El cual dice que a pesar de que aún no se noten efectos. El anestésico está trabajando. Mencionándonos como emerge una nueva esperanza. Y terminando de esta manera el episodio. Pero bueno la verdad es que un capitulazo. El que nos mostraron en esta ocasión. Hay bastantes puntos muy interesantes. En primera instancia el nombre de héroe de Bakugo Dynamite. Que ya hemos platicado un poco. Y finalmente la caída de Giganto Machia. Alguien que parecía invencible. Yo ya había mencionado mucho. Que el anestésico tendría que hacer efecto tarde o temprano. Ya que obviamente incluir estas escenas. Y sobre todo el épico momento de Kirishima. Tendría que tener alguna función. Y bueno finalmente hemos visto. Para que sirvió todo ese sacrificio. Por parte de los alumnos. Ahora también el regreso de todos los caídos. Estuvo espectacular. Nejire que ya la dábamos por muerta prácticamente. Se levanta. Al igual que Bakugo y Deku. Con la mismísima lengua. A ayudar a su preciado compañero Shoto. Un verdadero deleite de emoción este episodio. Y me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. Sé que algunos querían que los villanos ganaran. Pero creo que actualmente. Ya se ve muy complicado. Que lleguen a hacer algo. Obviamente los gnomos. Tampoco es que los vayan a derribar de un solo golpe. Tienen que retenerlos más tiempo. Pero una vez que Giganto ha caído. Ya se ve muy complicado. Que alguien logre hacer algo. A favor de los villanos. De cualquier forma. Veremos qué es lo que ocurre. Creo que estamos muy cerca. De llegar al clímax de la historia. Ya prácticamente los villanos. Están contra las cuerdas. Aunque sabemos que de repente. Sacan un as bajo la manga. Pero ya estaremos viendo. Qué es lo que ocurre. Y bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jaime Reyes. Cala Elisios Dinerillo. Emerson Ventura. Alberto Cabrera. El Motor. Pedro de Trujillo. Luis Maacosta. La Estatal Mora. XH. XNG. Leo Cornejo. Josué Durán. Andrea Fuentes. Bárbara Aninao. Paul X29. Y Morningstar. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós.